La historia de los cristianos ha vivido tres grandes periodos que llamo cairológicos por no llamarlos cronológicos porque no se siguen uno detrás de otro. La cristiandad. La cristiandad es un hecho global. Cultura cristiana, catedrales cristianas, cárceles cristianas, guerras cristianas, inquisiciones cristianas, santidad cristiana. La cristiandad coge todo. Es un hecho cultural y humano y no te puedes salir de él. Costó casi tres siglos durante el Renacimiento decir que puede ser huelfo o guibelino, desde derechos o izquierda, socialista o demócrata, y al mismo tiempo ser cristiano. Porque el ser cristiano no está ya unido, unívocamente, a toda una determinada cultura. Genial. Catedrales son geniales. La Inquisición también lo es, de otros negativamente, pero lo es. Y que si tienes el credo, es lo que te hace cristiano. Este es el cristianismo. La cristiandad, excepto en la mentalidad y en el ideal de algunos, el Papa actual, quizá la Thatcher, Bush también, pues está prácticamente muerta. El cristianismo, este sistema doctrinal tan respetable y tan grande, igualmente que la cristiandad, está molibundo. Y lo que surge y resurge, de una forma, por todas partes, es lo que yo me permití llamar cristianía. Que si la primera es, bueno, es global, por no decir totalitaria y jurídica, y la segunda es doctrinal, la tercera es experiencial. A toda esa gente que se llama no creyentes, háblanos tú que hubo un tío que dijo, decir sí, sí, no, no, y que da su vida por la sinceridad y la veracidad, y la cosa es más clara del mundo, y que no juzga, y que la dúbde, y que la otra, etcétera, etcétera, y la gente se entusiasma. O sea, que este Jesús que tú buscas, está más vivo que nunca. Y esto es la cristianía. Y esta cristianía trasciende los límites de instituciones y de cosas. Y entonces le das cuenta que esto, que los cristianos no pueden sino llamar Cristo, porque es la forma que los cristianos tienen para explicar ese misterio, que ellos a través de Jesús lo han descubierto, no es el monopolio ni de los cristianos ni de nadie.